Así es una tarde acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy es 7 de septiembre de 2023, con las walas, con los taxis, con los particulares, con las motos. Acá en la montaña mágica de Siloé. Temperatura 27 grados centígrados. Ya van saliendo los niños y las niñas del CDI, cuna de campeonesa de carretería, antiguo control de la gris San Fernando. Repetimos, hoy es jueves 7 de septiembre de 2023. Ya estamos terminando la primera semana de este noveno mes del año 2023. El cable operando normalmente. Comienza a ventear en este momento acá en la barra de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Recordemos que estamos desde el Museo Popular de Siloé contándoles cómo va avanzando la tarde de hoy 7 de septiembre de 2023. Silo de Sirite-Villotó, Silo de Te-Villotó. Así se mueve la comunidad de Siloé. Hoy 7 de septiembre de 2023. Desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Así nos movemos en la barra de Siloé. Hoy 7 de febrero de 2023, a vísperas del partido por la auditoría al Mundial de Norteamérica entre Venezuela y Colombia, allá en Barranquilla. Si lo ves Silite-Villotó, si lo ves Silite-Villotó, en esta tarde, este 7 de septiembre de 2023. Si lo ves Silite-Villotó.